Estoy promocionando la maestría en competencia lingüística y literaria que está enfocada sobre todo a la profesionalización de docentes y estudiantes de licenciatura, egresados de licenciatura de letras y áreas de la comunicación y lo que se pretende justamente es formarlos en la enseñanza de la lengua y la literatura. Los esperamos con mucho gusto en nuestras redes sociales Letras Universidad Autónoma de Zacatecas o si no en el campus UAS número 2. Muchas gracias.